El Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción otorgó la distinción Armando Meestre Martínez a hombres y mujeres con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector. Asimismo, el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno del Territorio reconocieron a entidades como la Empresa Constructora de Obras Industriales Nº 6, la Unidad para las Investigaciones de las Construcciones y la Vivienda Provincial. Mientras, la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura Nº 37 mereció el reconocimiento especial por los resultados del 2023. A pesar de la crisis energética, defensa y materiales, flotación de las fuerzas de trabajo, la Ecuador 37 ha logrado cumplir los compromisos en cuanto a plan de vivienda, túneles, viales, su encargo en la fábrica de cemento nuevita y el compromiso de la vivienda en la ciudad de La Habana, cumpliendo el plan de utilidad del 67% con un promedio de trabajadores del 62%. Tengo que mencionar el apoyo incondicional de la administración de nuestro Gobierno Provincial, el respaldo de la dirección del Partido Comunista de Cuba en nuestro territorio y la compañía y asesoría de nuestra ODE y Ministerio como pilares donde se fundamenta la obra de nuestros directivos, trabajadores y obreros. Sin embargo, en este día creo necesario destacar y ponderar el esfuerzo y el compromiso de nuestros constructores, albañiles, carpinteros, pederallistas, electricistas, plomeros, transportistas, en fin, nuestro capital humano. Los trabajadores de este estratégico sector cotidianamente dan respuesta a los retos que se afrontan en el país. Cada día se enfrentan a limitaciones impuestas por el recrudecido bloqueo del Gobierno norteamericano. Pero no retroceden, no se desalientan, siguen adelante, buscan alternativas, se crecen ante las adversidades, en beneficio del pueblo, del desarrollo socioeconómico de la nación. Seguidamente, el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba agasajó a sus constructores por hacer de Cienfuegos provincia destacada en la emulación nacional. Liz López García, Notisur.